Bueno, mirá, acá estamos... Esta es Avellaneda Allá está la placita de Ángel Gris que vinimos el otro día por flores y ahora estamos yendo derechito volviendo por Avellaneda, mano en frente de donde estábamos el otro día acá tenés un súper edificio de categoría Mirá, espectacular Esto es en seguridad Mirá lo que es Qué bueno, voy a ir acá Mirá lo que es esto Lo que sí es atestado de mosquitos Por Dios, no tiran nada no ves a nadie tirando en una fumigación No A ver Entradita Y bueno Y acá tenés una Un lugar muy pintoresco para tomar algo Ahí tenés la placita de Ángel Gris Los arbolitos Los arbolitos Y acá tenés este lugar de reuniones, cumpleaños, eventos y un horario Mirá Esta es la Casona de Flores A ver Para comer Tomar algo Cafecito No 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 No